Bienvenidos a la tercera parte del análisis de Washington by Night. Ya hemos visto los tres clanes más rebeldes, los Gangrel, los Bruja y los Malkavian. Y ahora vamos a ver el resto de clanes en la ambientación de Washington, de esta ciudad tan política. Aquí tenemos en primer lugar a los Nosferatu, que es un clan entre anarquista y apolítico. Su líder, Nathan, intenta protegerlos y mantenerlos al margen de las cuchilladas y artimañas entre las que se mezclan el resto de Nosferatus. Y bueno, el resto de clanes. Pero los restos de Nosferatus también les gustan ese tipo de politiqueos. Y lejos de hacer caso de su líder, están pensando en deponerlo y ocupar su lugar. Estos dos personajes, Amos y George Lawrence, son una especie de filósofos o eruditos. Y lo que realmente caracteriza este clan, esta ambientación, es que tiene un importante crossover, una alianza, con los hombres lobo, con los rohuesos. Una especie de tribu de vagabundos, como los Nosferatu, cuyo clan, cuya estructura en la ciudad se llama la secta del despertar. Y luego hay una manada que es la manada de la rata negra. Entonces, bueno, en el subsuelo, los Nosferatu y los rohuesos tienen ese pacto, esa tensa alianza, que le da cierto color, cierta historia. Y que, pues, permite introducir otras razas, otras criaturas de mundo de tinieblas en la ambientación. Y bueno, aquí hay otro personaje, que es este, que es un psicópata con motosierra. Un tipo de personaje, caracuero, que se suele llamar, Glenn Currier, es un arquetipo que aparece escrito en el libro de Claire Nosferatu. Es, bueno, a primera vista y muy probablemente el típico personaje que acaba sucumbiendo a la bestia en poco tiempo. Aún así, puede ser un antagonista curioso y encima está aliado a los anarquistas. Y, por último, tenemos el regreso de Toby, un personaje que vimos aparecer en el recetario anarquista. Este libro sobre una especie de guía de los anarquistas de segunda edición. Un hacker que se limpiaba la grasa, que manaba de su cuerpo a borbotones con trapos. Y aquí tiene su base, su sede, donde tiene sus superordenadores con Windows 95 y cables de máxima calidad por todas partes. Y lo único que dice es que intenta no joder o no entrometerse con los asuntos políticos de Washington. Y para no ser descubierto, su principal apoyo, su principal labor entre los anarquistas la realiza fuera de Washington. Y, bueno, lo historiador. Este clan está caracterizado en esta ambientación por dos cosas. Primero, por la ausencia de antiguos. Hemos visto que en los Bruja y los Hangren teníamos vampiros de 1500 años. Lo han ofrecido de un personaje de 300 o 400. Aquí son todos abrazados en el siglo XX. Y son los personajes con las tramas más humanas, más cercanas a la interacción o lejos de la alta política. Porque si, por un lado, tenemos las tramas de confrontación política, ya sea entre grandes dinastías, como los Ventru y los Tremer, o contra rebeldes, como los Bruja y los Gangren. Aquí lo que tenemos son tramas entre el enfrentamiento a la propia naturaleza vampírica y la bestia con la humanidad. Entonces, bueno, tenemos un personaje que es Chas Boyager. Es un... sería un clásico hedonista, ¿no? Pero que también se sabe ganar a la gente y caer bien. Pese a su juventud, sería lo más parecido que tienen aquí a un ex embajador o primogénito. Está intentando deponer al príncipe, Marcus Vittel, y para conseguirlo se ha propuesto primero acabar con su principal competidor, los Tremer, el pontífice de los Tremer. Y poniendo a otro en el cargo de pontífice, tendrían un liderazgo lo simplemente fuerte como para disputárselo al príncipe. Entonces, bueno, es una estrategia un tanto contradictoria, ¿no? Apoyar... o sea, realmente están haciendo el trabajo al príncipe, pero bueno, pues ahí está. Hay que decir que los Toreadores no tienen antiguos en la ciudad porque todos fueron aniquilados por las manadas del Sabbat. Algo o alguien parecía estar filtrándoles información respecto a dónde tenían sus refugios y cuáles eran sus puntos débiles. Así que, esta es una de las razones por las que el Clan Toreador no es un peso político en la ciudad. Otro personaje interesante es Angelik Enstraminsky, una bailarina de ballet ruso de la época zarista que detesta a los comunistas. Este personaje tiene una cosa chula y una cosa interesante es que estaba enamorado de otro personaje, de un Tremer, de un poeta, y iban a casarse. Entonces, una especie de boda de sangre como se cuenta en el libro del Clan Toreador de segunda edición. Entonces, al hacer eso, una especie de evento único que ocurre muy pocas veces, el que los vástagos se vinculen al límite, ¿no? Con su sangre. Sería una especie de ocasión perfecta para que pudieran vástagos de todas las ciudades. Este personaje también está chulo, Rachel Evans, que es una cantante muy calentosa, muy inspirada, pero tiene una historia, un pasado con las drogas, y habría caído, después de dejárselas y haber hecho esfuerzo tremendo por abandonarlas, habría caído en las manipulaciones de los setitas. Y ahora mismo está efectivamente esclavizada a su voluntad. Ahora, aquí ya empezamos a ver que los setitas tienen un papel bastante importante en la ambientación. Y después del príncipe, que es el protagonista absoluto, porque la mitad de las tramas, o el 90% de las tramas giran en torno al príncipe, el resto de personajes, el otro 10% giran en torno a los setitas, infiltrándose en la ciudad, a los ciudades de set. Y bueno, pues tenemos un último personaje, Waylon Smith. Un mago, un mago que es un tipo de personaje curioso para ser un toreador, una especie de espectáculos de magia, que con doble trastorno de personalidad. Es decir, que los personajes historiadores, así como he dicho que los gangrel, los bruja y los malcabian de este libro no me gustaban mucho, los personajes historiadores sí que me han gustado bastante. Y aquí ahora viene el otro clan que más me gusta en esta ambientación, que es el tremer, porque es el que más diversidad de personajes y conceptos más originales tiene. En primer lugar, su líder. Y ya explican que los tremer son el gran rival de los Ventrue en esta ambientación. Si los Ventrue manejan una cantidad inconmensurable de burócratas y de congresistas, los tremer no manejan menos, sino que tienen un número muy, muy alto, de altos cargos a sueldo. Además, tienen acceso directo a las bibliotecas y a los fondos de las armaciones del Smithsonian, que es la mayor, digamos, compilación de objetos y de conocimientos que existe en los Estados Unidos. Esa, digamos, son almacenes gigantescos. Nunca está expuesto más de un 1% de su contenido. Y además, los que antiguamente habían ostentado el principado de la ciudad. Entonces, bueno, tenemos a su líder, el pontífice Peter Doffman, que está por encima de lo que sería un regente de capilla. Un pontífice es el líder del clan en un país, en una región, en este caso, en Estados Unidos. Este personaje es muy importante y sería realmente príncipe en cualquier ciudad, pero aquí queda totalmente ensombrecido por Marcus Vittel y eso al mismo tiempo le estimula y le corre, le come, ¿no? Porque un personaje tan inteligente, tan talentoso como Peter Doffman, aún así es incapaz de ganarle la partida a Marcus Vittel. Y, bueno, pues sería su principal rival. Y aquí tenemos también a la regente. Esta sí que sería la líder de la capilla de la ciudad. Si uno es el líder del clan en los Estados Unidos, esta sería la líder de la capilla en Washington. Elena Taylor. Esta personaje es, curiosamente, la más humana y la más buena, por así decirlo, de todos los personajes del libro, salvando quizás el hippie fumeta que se quiere injusticar. Este me gusta más porque no tiene contactos con todo el mundo, no es tan absurda. Lo que sí que tiene es muchos favores, mucha gente le dé muchos favores. Pero tiene un punto débil. Y lo interesante de este personaje es que, antes de ser abrazada por el clan tremer, fue una despertada, una maga de la Orden de Hermes. Y su antiguo compañero de la Orden de Hermes, un amigo llamado Trevor, Barron todavía la está buscando y ella le ama. Y ese es un punto débil, el que haya alguien preguntando por ella por la ciudad e intentando rastrearla, y qué pasaría con él si lo encontraran el resto de vampiros. Esto es lo único que le impide realmente ser una oposición importante para el príncipe. Y lo cual no evita que ella tenga un poder bastante importante, sobre todo ya que es una primogénita de la ciudad y al mismo tiempo una de las herpías. Como las herpías aquí, en este libro, ocupan bastante poder. Luego aquí tenemos a otro que es Conrose, un embajador tremer. Una especie de tremer especialista en los atributos sociales y codearse con el resto de clanes. Aquí tenemos en Cone, que es este aquí, de la limusina. Tiene una empresa de limusinas. Tiene un tipo de personaje muy poco tremer, muy poco convencional, un socialité. Y, bueno, pues está chulo. La verdad es que me gustan este tipo de personajes. Tiene una especie de afer con Angelique Straminski. Ah, no, mentira. Él intenta hacer fracasar el afer de Angelique Straminski con el otro tremer, con el poeta. Que es este otro, que es Peter Van Dorn. Un poeta de origen sudafricano que huyó de allí tras criticar duramente el apartheid y ser perseguido por el gobierno. Un personaje de tendencias anarquistas que tiene simpatías con el fumeta Gangrel y con el resto de librepensadores de la ciudad, pero tiene un tono, un cariz mucho más intelectual. Y, por último, un personaje que dicen que está de paso por la ciudad, pasa habitualmente, que no sabemos por qué le han puesto, que no pinta nada, ni pincha ni corta aquí, que es Hans Smith, un trémere nazi ocultista que se dedica a invocar demonios y que tiene un culto en todo el mundo. Yo creo que lo han metido de relleno y por si quieres meter las reglas crossover con demonios, han puesto aquí, le han puesto la senda de la taumaturgia oscura y te mandan a las reglas del manual Shabbat por si quieres saber lo que hace. Es un tanto inexplicable que esté aquí porque es que ni siquiera tiene relación con esto de personajes de la capilla ni con ningún otro personaje de la ciudad, pero, bueno, aquí tienes un antagonista para una pequeña trama pues por si quieres hacer que los personajes jugadores se enfrenten al típico nazi ocultista tipo Hellboy, por ejemplo. Y, bueno, llegamos a los Ventru, al corazón de la ciudad, al otro clan que ostenta el poder y el primero de ellos, pero no el más importante, es Dorian Adams. Un anacrónico, una ancilla, ¿no? Un vástago de 300 años que vive en un castillo de las afueras, una pequeña mansión ruinosa y que tiene contactos con el incógnito. Este vástago es de los pocos que sabe a ciencia cierta, hay muchos otros que lo sospechan, como, por ejemplo, Bion el Bruja o algunos Malkavian, que Marcus Bittell es un impostor. Él lo sabe. Pero como es tan insignificante y empieza a ser, digamos, a volverse un poco loco, no tiene la influencia necesaria como para hacer nada. Es un gancho de historia para que realmente él lo que sabe es frecuente al resto de personajes del juego, a los personajes jugadores y meterlos un poco en esta tema principal sobre el pasado misterioso del príncipe. Otro personaje es Edward Walker, una especie de médico, un Ventrue que tendría contactos en las altas esferas de la ciudad, sobre todo sanitarias. Sería además el primogénito Ventrue, compartiendo, por tanto, un puesto en el consejo de la primogenitura. Y tenemos también a Gino Martinelli, un mafioso, un matón neoyorquino. Vale, se me acaba de colar otro gato, por aquí en medio. Por aquí. Sería el machaga, el gorila del príncipe dentro, de Marcus Vittel. Sería su principal tío duro, el que se encarga de, digamos, mancharse las manos cuando es necesario. Junto a una red de bulls y de mafiosos, tiene bastante influencia en el crimen organizado de la ciudad. Karina Dobson sería, por otro lado, uno de los principales agentes del clan Ventrue en relación a los burócratas y sobre todo a los del Ministerio de Defensa. Este personaje sería uno de los más importantes recursos que tiene a su exposición el príncipe y que le hace ser tan influyente y tan temido en el Congreso y por sus contactos en el Congreso y con la política. Sin duda, un personaje importantísimo para relacionarlo con Marcus Vittel. Y, bueno, con esto ya concluimos la revisión de los siete clanes principales. Y diréis, vale, ¿y dónde está el príncipe? ¿No están los Ventrue? Ahora llegaremos a eso. Seguido del set, Ravena. Aquí veremos la segunda trama en importancia de la ciudad. Una setita de origen haitiano que está introduciendo poco a poco el tráfico de drogas. Bastante convencional en su historia. Y, bueno, venga, pasa ya, gato. Y aquí tenemos a otro setita. Esta vez el machaca, ¿no? El matón, el protegido de la anterior que se encarga de partir huesos y rodillas cuando se hace necesario. Tiene una historia curiosa porque siendo una especie de matón y asesino es muy temeroso de su padre y lo único que quiere es su aprobación y protegerlo, ¿no? Es curioso. Es original. Y, por fin, el gran protagonista de la ambientación. Un hispano, es decir, un romano nacido en Hispania durante el reinado de Tiberio. O sea, estaríamos hablando de durante la época del nacimiento de Jesucristo. Y, bueno, que ocupó el cargo de jefe de la guardia pretoriana, Lucio Helio Sejano. Es un personaje que algunos conoceréis por una antigua serie basada en un libro llamado Yo Claudio que interpretaba Patrick Stewart. Aquí, Lucio Helio Sejano después de amasar una cantidad de poder enorme que le hizo ser el hombre más importante de Roma por encima del propio emperador fue asesinado por Tiberio y su cuerpo arrojado en el río. Pero ahí no acabó su historia porque fue recogido por la Sibila una misteriosa antigua la sombra de cuarta generación. Lo abrazó y le dijo algún día dominarás el mundo. Y él está decidido a convertirse en el hombre más importante de todos los tiempos. A convertirse en el emperador que no fue en vida. A convertirse en la figura más importante de la estirpe. Y lo está consiguiendo. Se ha convertido en el príncipe más influyente de los Estados Unidos. En el príncipe más influyente de la camarilla de Norteamérica. Está cada vez amasando más y más poder. Y su plan, su maléfico plan en el fondo no es otro que hacerse con el control del armamento nuclear de Washington y borrar a todos los antiguos de la faz de la tierra. Sin Mitra, sin Baba Yaga, sin Camarilla, sin Sabbat. El vástago más poderoso del nuevo orden que saldrá de las cenizas del viejo mundo será Lucio Helio Sejano, más conocido como Marcus Vittel. ¿Y cómo y por qué se llama Marcus Vittel? Porque este carismático villano, porque este carismático personaje de origen español fue suficientemente inteligente como darse cuenta que ni la Camarilla ni el Sabbat satisfacerían sus pretensiones de alcanzar el poder absoluto. Entonces, ¿qué hace? Manipula las dos sectas. Es príncipe de la Camarilla pero finge ser un Ventru. Tiene un talismán taumatúrgico que le permite reflejarse. Tiene poder de obfuscación que le evitan que puedan trazar su linaje. Y tiene contactos con príncipes, arcontes y altos cargos de la Camarilla por todo el mundo. Además, tiene también muchos importantes contactos con el Sabbat que forjó durante su época en la secta en los siglos XV y XVI. Y desde los últimos 300 años está maniobrando para hacerse con el control de Washington y fue el responsable del asesinato de Marisa a manos de los justicares hace 30 años desde el momento en el cual ocupó el Principado. Es una figura que impone un temor terrible en todos los vástagos de la ciudad. Es muy, muy, muy temido y muy respetado. Y esa actitud, esas características, ese personaje tan parecido a lo que sería un padrino de la mafia, un ególatra, un personaje ambicioso de poder, de una megalomanía sin límites, de querer convertirse en el basta con más poderoso el mundo, lo hace tan, tan divertido. De hecho, fue el protagonista principal de varias de las novelas de Klan y aunque en estas novelas murió a manos de Teobel, ha reaparecido misteriosamente en quinta edición como el emperador de Washington. Ha vuelto entre las sombras. Los rumores de mi muerte fueron infundados, dijo Huckleberry. Pues aquí tenemos un villano tan, tan poderoso, tan carismático que ha vencido a su propia muerte a manos de nadie menos que Teobel. Y bueno, tenemos a sus dos hijas, a Monica Black y a Cynthia Black que son las dos reflejos, recuerdos abrazadas por parecerse a Marisa. Tienen cierto parecido a a mi, me recuerdan a Monica Bellucci, esta actriz o modelo italiana y son tratadas como la realeza de la ciudad por el resto de vástagos, lo cual no quita que en el fondo vivan a la sombra de su poderosísimo padre, de su poderosísimo antiguo y que en el fondo lo que esperen es el momento de ponerlo y conspirar contra él. Una, Monica, lo hace con los anarquistas y Cynthia, la otra, con la mano negra, con la verdad de la mano negra. Son las dos arpías muy influentes y muy importantes y las dos no tienen tan fácil, aunque son consigas Ventrue por toda la ciudad no tienen tan fácil como este ocultar su linaje puesto que ellas sí que se reflejan y sí que podrían ser descubiertas si aplicaran la senda de la sangre sobre su sangre, vaya. Y bueno, el último personaje de la ciudad no es otro que Jack Nicholson o por lo menos un personaje basado en él, en el resplandor y sería el principal contacto de Marcus Vittel en el sabato. Un simitze, un ductus de una manada de Baltimore y que es el que se encarga de atacar o lanzar incursiones por ejemplo eliminando al historiador o a los agentes del pontífice de los Tremers cuando Marcus se lo ordena. Es totalmente leal a Marcus, están vinculados por Valderí y este carismático personaje es el principal agente en la sombra del otro lado del muro, del otro lado de la ciudad de Marcus. Y aquí es todo, queda un último capítulo de ideas de partida y técnicas de narración dejaremos para un último vídeo y lo veremos todo por completo. Espero que os haya gustado este vídeo y así que tenéis más información más tan fondo del Foro del Vampiro y espero que os apasione y os parezca tan fascinante Marcus y su historia porque prácticamente este libro va en torno a él como me lo parece a mí. ¡Hasta luego!